Buenos días mi linda gente, bienvenidos Cocinando con Luciao. Voy a preparar burrito con chilaca con huevo. Los invito a que me acompañen. Bienvenidos. Estos son los ingredientes. 6 chilacas, media cebolla mediana, 6 piezas de huevo, pimienta, aceite para freír y sal. Y aquí tengo las tortillas de harina para los burritos. El chile chilaca así lo estoy cortando en rueditas delgadas. Así lo voy a cortar todo. Yo no le voy a quitar la semilla. Si ustedes desean se la pueden quitar. Este chile chilaca no es picoso. Aquí tengo los 6 huevos. Le voy a agregar pimienta. Sal. Voy a batir. Aquí los dejamos tantito. Voy a terminar de cortar el chile chilaca. Aquí tengo un sartén que ya está caliente. Voy a agregar aceite. El necesario para cocinar la chilaca. Voy a agregar la cebolla. La corté en medias lunas. Voy a agregar el chile chilaca. Aquí voy a dejar que se fría unos 3 minutos junto con la cebolla. Y ya le voy a agregar el huevo. Voy a dejar unos segundos y luego revuelvo. Ya voy a revolver. La cocina ya empezó a oler bien sabroso. Ya voy a preparar el burrito. Aquí tengo frijoles fritos. Primero se le pone una capa de frijoles fritos. Queso que se derrita. Que grenetine. Aquí le pongo el huevo. Chile cha con huevo. Doblamos en las dos esquinas. Y así voy a preparar todos. Aquí tengo un comal que está caliente. Voy a poner aquí los burritos. A que se doren de todos los lados. Nada más es una pasada por el comal. Y así es como lucen los burritos de chilaca con huevo. Ya los probé y me quedaron bien sabrosos. Ahí se los recomiendo. Ustedes gustan acompañarnos a comer. Bienvenidos.